¡Cotoa,otoa, gobierno de verdad! Michoacanos, me dirijo a ustedes, madres, mujeres, trabajadores, jefes de familia, jóvenes. Lo que Michoacán necesita es un gobierno de verdad, que recupere la confianza y la seguridad, para trabajar y vivir en paz y la esperanza de futuro para nuestros hijos. Yo siempre te he hablado con la verdad y he sido transparente, te presenté mi patrimonio. Yo, Luisa María Calderón, te ofrezco un gobierno de verdad en la extensión de la palabra. Seré una gobernadora que gobierne, con funcionarios que funcionen, que poderes que sí puedan y con una autoridad en la que sí confíes. En mi gobierno crearemos una policía de la que yo seré responsable. Cada policía en este estado va a ser responsabilidad mía. Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir en las mejores condiciones que ellos decidan. Infraestructura de servicios, toma de decisiones, participación en los presupuestos. Esos son los derechos de los pueblos indígenas a la diferencia cultural. No llevarlos de paseo en su folclor para atraer el turismo. Me parece que es muy equivocada esa mirada. Queremos que acabe la falsedad. Queremos que acaben los gobiernos que se han robado nuestro dinero. Echar fuera de Michoacán ese modelo es lo que vamos a hacer los michoacanos el próximo 7 de junio.